En la ciudad de Buenos Aires, en la rural, se reunieron los protagonistas del sector que renuevan la oferta y tendencias del negocio turístico en un contexto original. 42.000 metros cuadrados, 40 naciones que convocan a más de 1.800 expositores. Hay muchísimo que recorrer en esta FIT 2010. La propuesta para nuestra televisión es marcar bien los ejes estratégicos. Cuatro comarcas que dividen la provincia, lo que es el sur, la meseta central, la parte de cordillera y de costa. Y sobre eso tenemos, por un lado, diferenciado el chubut natural, todo lo que es el chubut auténtica, que marca básicamente lo que es la cultura y el desarrollo. Tenemos llevado adelante dos congresos muy importantes, como es el Congreso Nacional de la Vita y el Congreso Nacional de Calidad Turística. Y yo creo que eso es lo que nos permite romper la estacionalidad y cada vez potenciando más lo que es el turismo para nuestra provincia. A principios de diciembre nosotros tenemos la tradicional procesión de la Virgen. Va a cerrar con un show gratuito de Ricardo Montaner. Tenemos un evento de tenis muy importante. Viene Andrea Gassi, Pitzampras a jugar a Tigre. Ana Kornikova. Así que un evento grandísimo de nivel internacional. Esperamos más repercusión. Tenemos muchos turistas extranjeros, gracias a Dios. Tigre a nivel internacional suena mucho. Gracias a ustedes y los esperamos en Tigre. Es una maravilla del mundo en misión argentina a Sudamérica. Inaugurado recientemente el asfalto hasta los altos. Nos va a traer mucho más actividades turísticas. Necesitamos que Argentina sea un país turístico. Las fuentes de trabajo que produce. Deberíamos todo el país tener una conciencia turística muy acentuada. Son Channel y la FIT 2010. Una oferta variada y de excelencia en materia turística.